Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. ¿Se escucha, presidente? Ahí lo escuchamos, diputado. Bueno, muchas gracias. Señor presidente, señores y señoras diputadas y diputados, en primer lugar quiero en esta fecha, este 27 de noviembre, 17 de noviembre, perdón, rendir un homenaje a la militancia, a los militantes, porque es una fecha muy cara al sector político que represento, porque precisamente hace 48 años y después de 18 años de exilio, retornaba, merced a la lucha, merced a la resistencia, merced al trabajo de la militancia, regresaba al país el teniente general Juan Domingo Perón y empezó a escribirse otra historia también en la Argentina. Vaya mi homenaje a todos ellos y mi homenaje a toda la militancia. Y quiero decir que es muy bueno que en este día, donde orgullosos los peronistas, por lo que festejamos, estemos tratando un proyecto de ley que tiene que ver precisamente con nuestra doctrina, que tiene que ver precisamente con lo que el justicialismo predica, que tiene que ver con la justicia, con la solidaridad, con la equidad, porque estamos hablando, señor presidente, de pedir, de hacer, de arreglar un aporte solidario, extraordinario, por única vez, porque va a ser por única vez, no puede ser permanente, ni mucho menos, a quienes más tienen para que este sistema impositivo que tiene la Argentina empiece a ser más progresivo. porque se ha dicho aquí, mire, hemos escuchado por más de seis horas, siete horas, mayoritariamente a la oposición hablar, y créame que no entiendo, no entiendo un montón de cosas porque creo que hablan con mucho resentimiento, hablan como si no hubiese sucedido nada en la Argentina. En la Argentina hubieron elecciones, en la Argentina la mayoría de los argentinos eligió el gobierno constitucional que hoy está gobernando la Argentina, y la tarea de este Parlamento precisamente es trabajar conjuntamente con el Ejecutivo para sancionar leyes. Y nos tocó, ¿qué momento? El peor momento, como siempre nos ha pasado, siempre nos tocó bailar con la más fea. Y creo que a las consecuencias de los cuatro años de gobierno anterior, le tenemos que agregar lo que le pasa al mundo, que lo siente y mucho la Argentina, que es la pandemia. Y estamos tratando este aporte solidario. Y quiero, en línea con lo que decía el diputado por Capital Federal de nuestro bloque, decir cómo es también la concentración en la Argentina. Mire, cuando empezamos a hablar de este tema, decíamos 15.000 personas físicas. Personas físicas. No empresas, no compañías, no. Personas físicas. Después dijimos 12.000. Y cuando le pedimos el informe a la AFIP, que acá lo tengo en mi mano, son 9.298 personas. Escuche, presidente. Han declarado bienes personales 888.631 personas, las que van a pagar este impuesto, porque tienen más de 200 millones de pesos en bienes declarados, son 9.298 personas, que son solamente el 0,8% del total de los que están empadronados y que declaran precisamente estos bienes. Esto está demostrando cuán es la concentración también en la Argentina y está demostrando la justicia de este hecho que tiene que ver, insisto, con la solidaridad, que tiene que ver con el momento más que difícil que vive la Argentina y que vive el mundo. Y me parece que otro dato muy bueno para decir es este, presidente. Mire, del total de esos 9.298 personas que pagan este impuesto, la mitad, un poquito más de la mitad, lo pagan solamente 253 personas, que son los que han declarado valores por más de 3.000 millones de pesos. Esto es lo que está pasando en la Argentina. No es justicia pedirles a esos sectores que no son las pymes por los números que les estoy dando, que no son los trabajadores, que no son los sectores a los que se hacía alusión, que son sectores que les ha ido bien y les va bien, que son sectores que no les va a pasar nada si tienen que poner 4 millones de pesos, o lo que tengan que poner en función de los bienes que tengan declarado en la Argentina y en el exterior. Porque también un 40% de esos bienes están declarados en el exterior. Entonces, presidente, que creemos que esta es una medida que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con nuestros principios. Y sabe que es una medida federal. Porque lo decía la diputada Corpachi, la asignación que tienen estos recursos son para el pueblo argentino, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la pequeña y mediana empresa, que es empleo y trabajo, que tienen que ver, ya termino, presidente, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el futuro de nuestra empresa, Insigne y Madre, en gas y petróleo, que es YPF para darle más gas y más servicios a nuestra gente, y que tiene que ver con los vallos populares que hay en toda la Argentina. Por eso también es una medida federal. Para terminar, presidente, hago una convocatoria a todos a que nos pongamos una mano en el corazón, veamos qué país es el que estamos viviendo y tengamos la generosidad de reconocer que este aporte es necesario en este momento crítico que vive la Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputado.